Bueno, es una historia medio difícil de contar porque es un bajón en realidad en la vida de cualquiera pelearse con un amigo, ¿verdad? Pero en este caso sí, tuve una discusión muy fuerte, digámosle, con una amiga porque ella ponele que no quería aceptar mi consejo. Yo no te digo que haga lo que yo quería que haga o pretendía, ¿verdad?, al aconsejarle, pero sigue por ahí, ella agarró por el lado de ofenderse, de tomarlo muy a pecho. Entonces es muy difícil de repente dar un consejo sin caer como que le estás diciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eso fue lo que yo aprendí al menos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo desde hoy en más le voy a decir a la persona lo que a mí me parece, pero tratando, no sé, sonreír, porque es muy difícil también cuando le amás, le querés a una persona y querés lo mejor para esa persona, ¿verdad? Entonces a mí me costó muchísimo esto con esta persona en especial porque ella no entendió que lo que le decía era para su bien, ¿verdad? O sea, era como un consejo que vos le querías dar como amiga, digamos. Un consejo, claro, pero lo tomó, digamos, muy a pecho, como que yo le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Por ahí tengo una manera de hablar, no sé, muy tosca o... Pero lo tomó de esa manera y, bueno, me costó también el distanciamiento por un tiempo con esta persona. O sea, dejaron de hablar, digamos, por un tiempo. Sí, por un tiempo, sí. Y después la arreglaron... No, ahora ya, sí, digamos que siempre luego el tiempo cura las heridas, ¿verdad? El orgullo tampoco es muy razonable. ¿Por qué? Porque eso hace justamente que uno se distancie. Es importante mantener la humildad, creo que pedir disculpas, creo que razonar, entender lo que hiciste mal y tratar de arreglar la situación, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicimos. Hasta el momento todavía es como que muy difícil de volver a tener una relación como la de antes, ¿verdad? Después de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!